Hola. Hola, Bariloche. Hola, Río Negro. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Están todos parados ahí pensando. Siento, siento, tranqui. Está todo bien. Bueno, gracias. Saludo a todos ustedes también. Muy buenas tardes a todos y a todas. Señor Gobernador de la provincia de Río Negro. Señora Intendente de San Carlos de Bariloche. Señora titular de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Presidente de nuestro bloque, Miguel Pichetto. María Emilia. Silvina. Bueno, en fin, todos los que hoy nos acompañan. La verdad que estar en este lugar que yo sé, está en Bariloche, los barilochenses lo sienten propio, los rionegrinos también, pero el Balseiro es un emblema y un orgullo de todos los argentinos. Y yo realmente hoy como presidenta estar aquí en este instituto Balseiro emblemático, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, inaugurando una biblioteca fantástica como la que acabamos de inaugurar, de 1.200 metros cubiertos con moderna tecnología y además respetando la arquitectura del medio ambiente. Y también lo que es el laboratorio que está enfrente, que todavía no lo inauguramos hoy, pero que es con 2.200 metros cuadrados, una inversión muy importante de más de 25 millones de pesos que hemos hecho únicamente en estas dos obras. Ustedes saben que veníamos recorriendo con Norma y con todos los que nos acompañaban, estuvimos en el corazón del Balseiro, que es el reactor nuclear que sirve como centro, digamos, de preparación, de ensayo, no solamente para los que aquí estudian, sino que ahora también vamos a proyectarnos con Ecuador, con Uruguay y con Cuba, que van a poder a través de la virtualidad que hoy tiene la red de internet, poder utilizar este magnífico reactor nuclear, que ha sido la base para los reactores nucleares que le hemos vendido a Argelia, donde he estado y lo he visto, en Egipto y en Australia, y que sirve para preparar a los mejores científicos en materia nuclear y permítanme el orgullito como Argentina de toda América Latina. Bueno, la verdad que mucho orgullo, mucho orgullo, pero además también... Evo, sí, colonia, no! Evo, sí, colonia, no! Bueno, a Evo lo voy a ver dentro de un rato porque después de acá, Bariloche, voy directo a Cochabamba a desagraviar al compañero Evo Morales, a los pueblos originarios, al pueblo de Bolivia, de esta verdadera afrenta y humillación. Pero bueno, ya sabemos cómo son, ya sabemos cómo son, ya sabemos cómo son. Lo importante, yo creo que todos los que estamos acá sabemos cómo son. Yo cuando... Y si me permite una disgresión, después sigo con el Balseiro, no te preocupes, Norma que voy a contar todo. Norma está ahí diciendo contá todo lo que hicimos y esto y lo otro. Pero si me permite una pequeña disgresión porque fueron ustedes los que, bueno, levantaron a Evo por esta terrible humillación, esta terrible cosa que le han hecho, ¿no? Y si me permite una cosa decir, porque la verdad que nosotros tratamos a todo el mundo con mucho respeto. tenemos en nuestros lugares, en nuestras provincias, lugares donde, no sé, frente a la Casa de Gobierno, por ejemplo, está la Plaza Juan de Garay, que recuerda a quien fundó la Ciudad de Buenos Aires, a la segunda Fundación de Buenos Aires, en 1580. Y la verdad que queríamos y queremos trasladar el Museo de Cristóbal, la estatua de Cristóbal Colón para instalar al lado de la Casa Rosada, donde está representado todos los argentinos y también la historia de los argentinos, que costó mucha sangre a muchos patriotas. Y queremos poner ahí a la Juana Azurduy, a esa heroína de la independencia, que además, miren lo que son las cosas. Yo digo que el mundo es redondo, pero en la Argentina es más redondo que en cualquier otra parte. y digo la Juana Azurduy que nació en Bolivia, en lo que hoy es Bolivia, y sus restos están en Bolivia. Yo los visité junto con la bandera macha, la verdadera bandera, la de Belgrano, que está en Bolivia y que Evo no la quiere dar ni la va a dar, pero está ahí, la cuidan en el museo y respetamos, porque además, estando allí, es también como si estuviera aquí en casa. La sentimos propia. Pero fíjense, fíjense, cuando queríamos y cuando queremos cuidar la estatua, porque no pretendemos tirar ninguna estatua, las estatuas no se tiran abajo, las estatuas se cuidan, se restauran y se trasladan hacia otros predios, porque creemos que en el lugar de la Casa Rosada, que es la casa de todos los argentinos, tienen que estar o tiene que estar representada por los que lucharon y dieron su vida por la independencia de los países de la región, de nuestro país, de Chile, de Bolivia. Por eso, no es una decisión caprichosa. La Juana Zurduy en la Casa Rosada es la reivindicación de los patriotas, de los próceres. Y bueno, la verdad que cuando uno ve lo que le hacen a Evo en Italia, cuando vienen a reclamarnos por algo y en Italia no dejan pasar a un gobernante por su espacio aéreo o Francia o España, uno siente como si cinco siglos no hubieran pasado y todo siguiera igual, un poco más disimulado y más encubierto, porque muchos medios que por allí se rajan las vestiduras con estas cosas tratan de decir que en realidad hubo una equivocación, hubo un desperfecto técnico, ni equivocación ni desperfecto técnico, como hace cinco siglos quisieron someternos una vez más a humillación y vasallaje. Me tocó hablar con Evo muy tarde por la noche y me dijo no voy a permitir que revisen el avión, yo no soy un ladrón, a mí no me van a tratar como un ladrón, soy un presidente y me van a respetar como tal. Así que bueno, quería decirlo y me gustaría que más argentinos levantaran la voz también para defender a nuestros próceres, no para bajar a nadie ni destruir a los otros, pero para poner a los nuestros en el lugar que se merecen. Miren cómo nos tratan desde afuera. Entonces, por favor, tratemos a nuestros héroes, a nuestras heroínas con respeto, con amor, que no significa negar a los otros, pero sí darles a los nuestros, a lo nuestro, a lo propio, a la patria, el lugar que merece en la Casa Rosada de los argentinos. Bueno, si se me permite, y además cuidándolo, porque lo hacemos con mucho cuidado, creo, creo, me atrevo a decir, me atrevo a decir que pocos gobiernos han cuidado el patrimonio histórico y cultural nacional de los argentinos como este gobierno. Cuando llegamos al gobierno, la aduana Taylor, que era un despojo de ruinas que se inundaban, lo que está pegadito a la Casa de Gobierno y que constituye el Museo del Bicentenario, nadie le daba bola. Esta es la verdad. Estaba inundado. Fuimos nosotros, lo rescatamos, logramos que los arqueólogos recuperaran todas las ruinas y hoy es un lugar también emblemático y maravilloso de la Ciudad de Buenos Aires. Y también, dicho sea de paso, rescatamos el Siqueiros, esa obra del muralista mexicano que se la estaban por llevar de la Argentina y Néstor con un decreto la rescató y hoy también está en el Museo del Bicentenario. Y estamos rescatando el viejo edificio del Correo y tantísimas obras, tantísimas obras que hacen a nuestra historia, a nuestra tradición. Por eso, cultura y arte por un lado y ciencia y tecnología hoy por el otro. Parecieran cosas antagónicas, pero no. Saben que son la identidad de un pueblo y el progreso y el compromiso con el progreso y el conocimiento de un pueblo. hoy, con Norma y con quienes me acompañaban, recorríamos las instalaciones del Instituto Balseiro, aquí, donde se preparan los científicos nucleares, no solamente de la Argentina, sino también que vienen a hacerlo de otros lugares del mundo, un lugar emblemático de excelencia. y charlábamos con Norma que este gobierno en esta década casi ha hecho otro Balseiro, porque el 80% de las nuevas construcciones que significan el 80% nuevo de las instalaciones del Balseiro, las construimos en esta década y hoy estamos inaugurando la biblioteca y en unos días más el laboratorio con 2.200 metros cuadrados más. Recorríamos todos los edificios nuevos por afuera. Muchos argentinos tal vez no sepan que este lugar de excelencia donde vienen los egresados y donde además una vez que se ingresa aquí se hace a través de un examen muy minucioso, muy de excelencia y reciben una beca para dedicarse exclusivamente al estudio y a la preparación. Hoy estuvimos en el reactor nuclear, también me comentaban los responsables del instituto los trabajos que estamos haciendo en materia de medicina nuclear, voy a decirlo, ¿puedo decirlo Norma? ¿No? Sí, aunque sea, no es un secreto, pero bueno, estamos, está, estamos, dijo el mosquito y se subió el lomo del Guay decía yo, no, están los científicos trabajando también en el tratamiento de, con radio, ¿cómo? ¿Boro? ¿Boro? Bueno, ella ya sabe eso, es el tema de melanomas, cáncer de piel, que también estamos trabajando mucho en medicina nuclear, porque como todos sabemos también somos líderes en materia de energía nuclear, pero líderes en no proliferación nuclear, en uso pacífico y científico de la fuerza nuclear, algo, algo que muy pocos países pueden decir en el mundo, porque muchos de los que se desgarran las vestiduras tienen armas de uso nuclear, la Argentina, no, jamás, siempre ha respetado la no proliferación. Por eso hoy estar aquí en este lugar con sus científicos, con sus alumnos que estuvimos recién en la biblioteca compartiendo un momento, sacándonos una foto, realmente es para mí como Argentina, más allá de mi carácter de presidenta, como ciudadana argentina, un gran orgullo poder decir que hemos ganado década en recuperación de patrimonio cultural y década en reconstrucción del conocimiento nacional y de la Comisión Nacional de Energía Atómica que había sido sepultada por falta de inversión, por falta de inversión, por falta de recursos. Hace poco también estuve en Vilcaniyeu, el INVAP, esta sinergia fantástica entre la Universidad Nacional de Cuyo y el Instituto Balseiro. y lo que hemos visto también en las videoconferencias Villa María junto a Martín Gil, nuestro secretario de Políticas Universitarias, quien fuera rector de esa universidad y que también presidió el Consejo Interuniversitario Nacional, el CIN, como rector de Villa María, nos contaba hoy la inauguración de los laboratorios para ciencias aplicadas, porque además hemos logrado otra cosa muy importante, cuando hemos creado el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sacar a la ciencia de ese lugar misterioso, casi inasible, casi imposible para el común de la gente, para ponerlo también al servicio de la producción, porque el conocimiento tiene que mejorar el nivel de producción y la competitividad de los argentinos, de nuestras industrias y de todos aquellos que invierten en la República Argentina. El siglo XXI va a ser la inversión del conocimiento y quien tenga mayor capacitación, mayor conocimiento, va a tener mayor competitividad. Y esto lo hemos podido hacer a partir también de la decisión de crear el Ministerio de Ciencia y Tecnología y cubrir también en esta década ya casi el 50% de lo que necesitábamos en materia de instalación para ciencia y tecnología. También en Rosario, en la Universidad Nacional de Rosario, junto a su vicerector, el licenciado Eduardo Seminara, inaugurando hoy las instalaciones en las que los chicos decían que era la Siberia, porque no había nada de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario. También la Universidad Nacional de Misiones, allá en la punta, en las cataratas, frente a esa maravilla de inaugurar hoy la Facultad de Ciencias Básicas y Sociales, Humanidades, lo que nosotros decimos los universitarios, Humanidades. Lo que es importante es lo que mencionaba Rosa, ¿era o Laura de San Pedro? Laura. San Pedro, me gustaría que lo conocieran. Un pueblito chiquitito pegado a la frontera con Brasil. Me tocó ir en un momento muy difícil en medio de un tornado que había arrasado literalmente el pueblo. Me acuerdo que bajé en el aeropuerto y como las condiciones climatológicas no lo permitían, tuvimos que ir por tierra. Creo que tardamos como tres horas y media en llegar al pueblo, un pueblito muy pequeño. un pueblo donde se habla portuñón. ¿Por qué? En ese momento todavía no teníamos las antenas de TDA y la gente escuchaba la televisión de Brasil porque no había ninguna señal ni privada ni pública televisiva argentina que pudiera ser escuchada por nuestros compatriotas en ese lugar recóndito y profundo de la patria. Y luego de esas jornadas tan terribles que vivimos me acuerdo con Mauri y con los habitantes de San Pedro luego fuimos a inaugurar y San Pedro estaba más hermosa que nunca y hoy una habitante de esa pequeña localidad puede estudiar en posadas. Seguramente si no tuviéramos una universidad nacional en cada provincia como hemos logrado en esta década sería prácticamente imposible que mucha gente pudiera acceder a la universidad porque no todos pueden hacer lo que pudo hacer Néstor por ejemplo que de Río Gallegos se fue a La Plata a estudiar y ahí me conoció me encontré de paso o sea dicho con dos platenses que además son de Lobo que están en el Balseiro y que bueno realmente compartimos un muy buen momento pero tiene que ver tanto esto lo que contaba también Mauri muchos chicos primera generación en familia de trabajadores que llegan a la universidad y pueden acceder vos también y tus hijas tus hijas también a un título universitario ¿saben cómo se llama eso? científicamente sociológicamente te lo podrían definir como movilidad social ascendente yo digo es inclusión y dignidad para todos los argentinos me cuentan ustedes saben que inauguramos también muchas universidades nueve en nuestra gestión y me cuentan en el Conurbano me contaba el otro día el ministro de educación Alberto Silioni que van a la universidad los chicos a inscribirse por ejemplo en Florencio Varela en algunos lugares acompañados por sus papás esto puede parecer una tontería pero yo que soy platense clase media me fui inscribir sola a la universidad porque claro era un trámite pese a que mis viejos no eran universitarios pero el hecho de vivir en una sociedad universitaria con muchos compañeros era una cosa casi como un trámite burocrático ir a la universidad a inscribirse para muchos es como que el momento en que uno lleva a su hijo al primer día de clase vieron que tus viejos te acompañan siempre al primer día de clase porque se inicia una etapa para vos bueno acá muchísimos padres que son obreros que tal vez nunca soñaron algunos que han vuelto a recuperar el trabajo y que tal vez nunca soñaron que sus hijos pudieran llegar a la universidad los acompañan a inscribirse a la universidad porque es un evento familiar no es solamente el trámite burocrático es un logro de la familia no es solamente un trámite burocrático de alguien que va y se inscribe como uno puede inscribirse no sé en una oficina o en algún lado yo creo que son cosas que hemos logrado en esta década y que tenemos que seguir como recién decía Laura profundizándolas profundizándolas porque es necesario que ustedes cada uno de los argentinos de los barilochenses de los rionegrinos se empodere de esas conquistas porque las hemos tenido en otros momentos hubo momentos en la historia muchos de ustedes son muy jóvenes y yo misma recién nací allá por el año 53 en que este país fue un país donde comenzaron a experimentar con energía nuclear donde se hizo en Latinoamérica el primer avión a propulsión donde teníamos un desarrollo industrial automotriz donde se hacían locomotoras trenes rieles en fin todo buques marina mercante tuvimos eso y luego nos fue arrebatado nos fue arrebatado por políticas y fundamentalmente por proyectos que no eran ni nacionales ni populares es mentira que no había políticas siempre hay políticas hay que saber distinguir cuando las políticas son a favor del pueblo y la nación y cuando esas políticas se instrumentan en contra del pueblo y de los intereses de la nación pero que nadie les mienta que nadie los engañe acerca de que todo es igual que nadie se presente como alguien que poco tiene que ver con la política y que la política es algo malo la política siempre está porque son las decisiones que toma un gobierno un gobernante un parlamento para decidir qué orientación va a tener si vamos a poner la plata que hemos puesto por ejemplo en esta década en las universidades o vamos a hacer como se quiso hacer cuando yo todavía era senadora y se pensó que reduciendo el presupuesto de las universidades se solucionaba el problema de los argentinos esa era una política no era un apoliticismo o una falta de partidos no, no, no o tal vez como recordaba el alumno recién de Rosario cuando mandaron a los investigadores del CONICET a lavar los platos también era una política era una política de no tener científicos primero porque el científico genera valor agregado genera conocimiento además no se le puede pagar cualquier cosa y cuando no tiene oportunidades también pasa lo que nos pasó se terminan yendo del país por falta de oportunidades y cuando la gente no tiene conocimiento y cuando la gente no puede tener mayor capacitación se requiere menor salario que pagar y cuando hay menor salario y no hay mayor actividad comienza la desocupación y cuando hay desocupación comienza naturalmente a flexibilizarse el mercado laboral a bajar los salarios porque claro cuando vos tenés una cola de gente esperando en la puerta de fábrica para poder entrar o en la puerta del comercio para poder ingresar obviamente tus demandas como trabajador en cuanto a condiciones salariales son muy diferentes y en esto tienen que ver las políticas esto lo digo para que ningún ningún sector se arrogue porque sin ofender a nadie tenemos muchas veces algunas escuchamos algunas voces de sectores representativos de sindicatos etcétera que se arrogan el hecho de los derechos que han conseguido sus afiliados y es muy bueno que los sindicalistas luchen por los derechos de sus afiliados pero quiero decirle que son los mismos sindicalistas de hace 20 o 30 años cuando el pueblo se moría de hambre y no pasaba nada y entonces es necesario es necesario es necesario comenzar a diferenciar nadie más que nosotros hemos logrado nadie más que nosotros ha luchado por recuperar el poder de los trabajadores sindicalmente organizados ¿por qué? muy simple porque desde el año 2003 hemos restaurado los convenios colectivos de trabajo que son precisamente el lugar donde trabajadores y patronal discuten sus salarios porque además también desde hace 10 años se reúne anualmente el consejo del salario mínimo vital y móvil pero si hace 10 años y muchos de los que hablan están desde antes de hace 10 años yo les reconozco muchos compromiso y lucha a otros no tanto pero lo cierto es que para que los trabajadores y el conjunto del pueblo la industria nacional también protegida y cuidada a través de inversiones a través de políticas públicas activas ha podido desarrollarse si no preguntan entre ríos la industria avícola o la industria del calzado o la industria textil o la industria electrónica en fin todo lo que se ha hecho es porque hay un proyecto nacional una directriz nacional que toma las decisiones y recibe también el apoyo del poder legislativo en ese juego democrático en ese juego democrático en ese sistema democrático de oficialismo y oposición donde quien está en el gobierno tiene un bloque que apoya las políticas de ese gobierno yo siempre digo como me hubiera gustado ser legisladora lo fui durante el tiempo en que él fue presidente pero yo era legisladora de 1995 en el nivel nacional como me hubiera gustado ser legisladora siempre de un gobierno aun cuando no fuera el de mi partido que pudiera ofrecerle a mi gente a mi provincia a mi municipio la ampliación de derechos los recursos las inversiones en infraestructura que hemos hecho a lo largo y a lo ancho del país sin medir si eran de origen radical provincial peronista porque saben que la argentina es una sola y la responsabilidad es gobernar para todos y para todas de esa manera lo siento de esa manera lo siento creo en la ciencia y en la tecnología creo en la cultura creo en el respeto por todos y creo también que todos los argentinos nos debemos respetar nos debemos respetar nuestros derechos no solamente en lo formal sino también en el hecho de permitir que ejerza cada uno su libertad que cada uno pueda realmente no tener el problema de que le corten una calle o que de repente un servicio se interrumpa sin ningún tipo de explicación generando contrariedades problemas a gente que por ahí gana mucho menos de los que están haciendo lío y que realmente necesita volver a su casa porque ha trabajado todo el día y ha viajado a la mañana y a la tarde yo le pido a todos los argentinos a todas las argentinas que hagamos un gran esfuerzo no puede ser por favor que estemos sometidos a núcleos de extorsión porque quiero también decirles algo quiero decirles algo si soportamos las presiones más terribles que puede soportar un gobernante cuando reestructuramos la deuda cuando el fondo monetario cuando Néstor allá en Mar del Plata junto a otros líderes y compañeros que hoy no están le dijimos que no al Alca si pudimos si pudimos soportar la presión también que significa todos los días gobernar la República Argentina porque está siempre sometida a presiones a tensiones a gente que demanda porque hay puja distributiva porque unos quieren más otros quieren menos lo natural del conflicto yo quiero decirles que es imposible vivir en una sociedad sin conflicto pero lo que es necesario es que ese conflicto se encauce y se resuelva democráticamente y quiero decirles que no voy a tolerar la extorsión de nadie pero no porque pero no porque pero no porque pero no porque sea valiente corajudo nada no 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 sin adjetivaciones simplemente porque un gobernante tiene la inmensa responsabilidad de tomar las decisiones con la libertad de pensar que lo hace en nombre y por el interés de los 40 millones de argentinos y no solamente por un sector por más presión fuerza o cosas que puedan hacer por eso quiero decirles a todos que hoy para mí es un día muy feliz hoy es muy feliz porque ustedes lo saben yo soy enamorada de la ciencia y la tecnología eso que soy abogada y no entendía una pepa de química le contaba recién a la gente que estaba ahí me costaba un montón química física me gusta más porque física tiene cosas muy de razonamiento y de aplicación a la política también si uno piensa un poquito en la física y en las relaciones de la física se da cuenta también que las puede aplicar a la política siempre me gustó un poco más la física pero la química debo decirlo siempre me costó muchísimo más pero hoy siento un gran orgullo de estar aquí en el Balseiro en este pedazo de patrimonio científico de los argentinos pudiendo inaugurar nuevas obras viendo cómo se están construyendo otras y también viendo el CAREM esto que estamos haciendo los argentinos como estamos en Atuche como estamos enriqueciendo toda esta ciencia nuclear que es tan importante y que nos hace líder aquí en América Latina y luego de aquí ya no quiero seguir hablando porque no tengo que ir si no no voy a llegar a las 6 de la tarde a Cochabamba me despido de todos ustedes con mucho amor con mucho cariño con mucho afecto agradeciéndoles todo el afecto que siempre brindan y pidiéndoles que sigan trabajando con el mismo fervor y el mismo cariño por su Bariloche por su Río Negro por su Argentina que es en definitiva la patria de todos muchas gracias y hasta siempre gracias